Parujatá, Tonay, Elohein, Omele, Jaoram, Veshengadol, Yashu, Hamashiach, Le dabar, Ruajacodes, háblanos por nuestro bendito Ruajacodes, no queremos oír palabra de hombre. Le damos toda la va, omen, ve omen. Sheba Bacashah, siéntense por favor, amado Sahim, quien le habla a su servidor, Roed, doctor Javier Palacio Celorio, pastor de la Queila, de la Congresión Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Acabamos de leer el Salmo 125 y en el Salmo 125 encontramos cosas, bueno, en todos los Salmos se encuentran cosas muy interesantes pero hablando así de este Salmo, el Salmo 125, da mucha esperanza a aquellos que confían en Yahweh para todo el tiempo malo que se ve venir. En Ibride Yerushalayim Yerushalayim Si te das cuenta entonces la palabra sadikim aparece dos veces, los justos, los justos Y ayer ministrando sobre Bereshiv decíamos que Abraham estaba preocupado por los justos, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver entonces si somos justos esta mañana, porque ya las cosas se ven venir muy fuertes Vamos a ver si somos realmente justos el día de hoy o le estamos jugando al payaso Perdóname la expresión, pero sabes cómo se ministra en esta congregación Vamos a ver si realmente somos salvos, somos justos ante los ojos de Yahweh Pero quiero que abran otra vez su Tanakh en el Salmo 125, por favor Los que confían en Yahweh, los que tienen emunaj Recuerda que la palabra emunaj quiere decir creer y luego confiar y luego Entonces los que tienen fe en Yahweh son como el monte de Sion que no van a ser removidos Recuerda que cuando venga el gran terremoto a nivel mundial Todas las islas van a desaparecer y todas las montañas van a desaparecer Y lo único que va a desaparecer es Yerushalem Dice los que confían en Yahweh, entonces en pocas palabras lo voy a parafrasear Los que tienen fe en Yahweh, es decir que creen, confían y obedecen Son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre Como Yerushalem o Yerushalain tiene montes alrededor de ella Así Yahweh está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Entonces entendemos claramente que Yerushalem tiene montañas alrededor Y fíjense que eso tiene un significado importante Porque algunas versiones dice Yahweh circuncida a su pueblo Aleluya No sé si ustedes han visto algunas versiones así Pero es como si fuera la Milá El pacto de la circuncisión Yerushalem o Yerushalem o Yerushalain está circuncidada Bendito es Yahweh Entonces en algunas versiones dice Como Yerushalem o Yerushalain tiene montes alrededor de ella Así Yahweh circuncida a su pueblo Tremendo Desde ahora y para siempre Pero no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos O sea Vamos a suponer que este es tu terreno A ver pongan atención acá Que este es tu terreno Y que alguien extiende una vara ahí Está siendo Esta dice No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos La tierra de Israel Esto ya se va a acabar El hecho de que estén ahí los pilistín Y eso es muy importante por la administración Que voy a compartirles Si el eterno hombre perrite hoy en la tarde Entonces no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad Es decir que les gane el pecado Haz bien O Yahweh A los buenos Y a los que son rectos en su corazón A ver todos el 4 fuerte Yo he dicho Abacado Yo sé que tú me escuchas No porque yo sea bueno Sino porque tú eres bueno Pero en mi conciencia Tiene que estar bien claro En mi espíritu En mi alma Tiene que estar bien claro Que estoy cumpliendo bien la Torah Que estoy tratando De esforzarme Por guardar bien la Torah Que no sigo pecando Porque el que es nacido de nuevo No practica ¿qué? El pecado No practica el pecado Una persona que practica deporte Lo hace todos los días Una persona que practica el pecado Lo hace todos los días Un hijo de Israel Verdaderamente Quiso teshuva Quiso arrepentimiento Ya no peca Esa es la situación Ver si hoy Ese bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Todos allá Amados Agin Realmente Si realmente Valga la abundancia Todos estamos guardando bien la Torah O le estamos jugando al payaso Perdóname la expresión Dice el 5 Más a los que se apartan Tras sus perversidades Es decir Los antitorá Yahweh los llevará Con los que hacen iniquidad ¿A dónde? Tofe del infierno Shalom sea sobre Israel Aleluya Ahora Con todo esto que yo te acabo de ministrar Vamos por favor a abrir nuestra Tanakh En el último profeta Del antiguo Pacto Malaquías 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 Cuando tengan Malaquías Me dicen Un omen Aleluya Ahora Pongan atención Ya cuando tengan todos Malaquías Me dicen un omen Malaquías No es un nombre El nombre original En hibrí En hebreo Es Malají Malají De Malaj Malají Malaj Quiere decir ángel Como tal Pero más que ángel Quiere decir enviado Entonces el nombre de Malaquías No, no No existe ese nombre Es Malají Que quiere decir Mi mensajero ¿Qué quiere decir Malají? Ahora ¿Quién fue Malaquías? Ahora Pongan mucha atención No se sabe absolutamente nada Prácticamente nada Acerca de quién fue Malají Quién fue ese mensajero Lo que sí se sabe Es que Hay una suposición De que Esdras Fue el autor De este escrito Que es inspirado Por el Oaxacodes Y que probablemente Fue contemporáneo También De Enemías Pero no se sabe A ciencia cierta Quién fue Malaquías Para que se entienda Para los nuevecitos O sea Malají Por ejemplo El profeta Daniel Bueno Daniel es un nombre propio Y Daniel quiere decir Elohim juzgará O Elohim juzga Pero Malaquías Vuelvo a repetir No es un nombre propio Significa que Malají Malají ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Mi mensajero Algunos Pudiéramos pensar Yo me incluyo en eso Que pudiera haber sido Un verdadero ángel Un Malaj Enviado por Yahweh Nuestro Elohim Para avisar a su pueblo Porque fue el último Profeta Y cuatrocientos años Por así decirlo Cuatrocientos años después Ya no habló a su pueblo Hasta que vino Yohanan Ben-Zakariyahu Por eso vamos a encontrar Cosas extraordinarias En este libro Ahora ¿Quedó claro lo de Malají? ¿Quedó claro que Malaquías No es un nombre propio? Aleluya Profecía de la palabra De Yahweh Estoy leyendo el uno Contra Israel Por medio de Malají Del mensajero Recuerda No es un nombre propio Yo sé amado Dice Yahweh Y dijisteis ¿En qué nos amaste? Repite la pregunta ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Entonces Este libro Aunque tiene pocos capítulos Siempre trata El pueblo De excusarse De decir ¿En qué te he fallado? Y eso es lo que tú piensas Y eso es lo que tú piensas O al menos la mayoría Eso es lo que tú piensas Y eso es lo que Desgraciadamente Muchos de nuestros amados Ajín Que se conectan por internet Piensan ¿En qué te he fallado Elohim? Si soy tan bueno ¿En qué te he fallado Yahweh? Si vengo a la congregación ¿Tú crees que le haces un favor A Yahweh Viniendo a la congregación? Es tu obligación Te conviene Deberías de venir Arrastrándote A buscar a Yahweh Para los que no Vienen los miércoles Piensas que Con guardar el Shabbat Ya Es mucho Entonces no sigues Siendo más que un cristiano De domingo Pero con Shabbat Pensando que Si vas a misa de domingo Ya con eso tienes todo pagado Al Eter El Eterno no es deudor De nadie Y no le hacemos Ningún favor A la vaca dos Hay que orar Y clamar Día y noche ¿Se escuchó? Porque lo vuelvo a repetir Si no lo haces ahora Por la buena Lo harás por la mala ¿Cómo es eso? No te estoy maldiciendo No Simplemente que si tú Faltas a la oración De los miércoles Si esto va para todos Recuerda que ya no es local Eso es mundial Bendito es Yahshua Mashiach Si tú faltas a la oración Y pones el pretexto De que está cara la gasolina Yo te voy a dar un consejo Si tú le cargas Un poquito de gasolina A tu coche Y vienes a orar Y van a orar allá A la casa de oración Que tienen Estoy seguro Estoy seguro De lo que estoy diciendo El abacado Yahweh Te devolvería en dinero Mil litros de gasolina Pero no crees eso Por eso no vienes Piensas Voy a gastar gasolina Entonces Este rebeldía del diablo O se acaba hoy O vendrá a juicio ¿Se escuchó congregación local? ¿Se escuchó congregación mundial? Aleluya Muchos piensan Es que me queda lejos Mira Si se te dijera Este miércoles Se va a repartir Un millón de dólares Entre las primeras Diez personas que lleguen Vendrías Vendrías arrastrándote Vendrías Aunque tuvieras fiebre Vendrías Aunque tuvieras un hijo enfermo Lo vendrías cargando Tú vendrías Porque te interesa Más lo material Que lo espiritual Con eso te puedo decir todo Entonces no estamos bien Estamos bastante mal Y tenemos que corregir Eso rápido Porque el eterno O lo hacemos por la buena O lo vamos a hacer por la mala Aleluya Yo sé amado Dice Yahweh Y dijiste ¿En qué nos amaste? ¿No era Esab hermano de Yacob? Dice Yahweh Y amé a Yacob Aleluya El eterno hace lo que le place Y hoy en la tarde Vas a entender ¿Por qué amó a Yacob? Y aborreció a Esaú A Esab Entonces no le hagamos preguntas Al eterno Los goyín le hacen preguntas Tontas al eterno Dicen ¿Por qué si ellos dicen así? Siendo Dios tan bueno Mandó esa tormenta A Nueva York ¿Pero qué está haciendo La ciudadanía Allá en Nueva York? Me refiero No a nuestros hermanos Preciosos Que están trabajando Bastante bien Para gloria a Yeshua HaMashiach Y que es su obligación Sino que está haciendo La comunidad Estaban preocupados Porque no pudieron hacer El asqueroso desfile De Halloween Yeshua HaMashiach Reprende al diablo Y el alcalde De Nueva York Hablándole al presidente Obama Es lo mismo Diciéndole que estaban Muy preocupados Porque no habían podido Hacer el desfile Que tremendo Preocupados por no poder Hacer el desfile del diablo Que si lo pasaban Para esta semana que viene Ya que estuviera Más sequita la ciudad Te das cuenta La gente es necia No seas necio Como los goyim Tú ya conoces Torah ¿En qué nos amaste? ¿No era Esab Hermano de Jacob? Dice Yahweh Y amé a Jacob Y a Esab Aborrecí Y convertí sus montes En desolación Y abandoné su edad Para los chacales Del desierto Aleluya Cuatro Cuando Edón dijere Nos hemos empobrecido Pero volveremos A edificar Lo arruinado Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Ellos edificarán Y yo destruiré Y les llamarán Territorio de impiedad Y pueblo contra el cual Yahweh está indignado Para siempre Ellos edificarán Y yo destruiré Pero que no te pase Eso a ti Es decir Vamos armando el tema Viene la tribulación Y vamos a necesitar Todos la bendición De Yahweh Sebaot De hecho Ya la necesitamos Siempre la hemos necesitado Pero ahorita Tú eres un caprichoso Irreverente Irresponsable Que piensas Que te mereces Las bendiciones de Yahweh Nada más con guardar El Shabbat Y ya Y olvidándote Toda la semana Pero estás muy equivocado No es así Amado Es demostrándole amor A Yahweh Día y noche ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? No sea que tú plantes Y no vayas a recoger Etcétera Y vayas a poner un negocio Y vayas a tronar Perdóname la expresión O sea no vaya a ser efectivo Dice el 5 Y vuestros ojos lo verán Y diréis Se hay agua engrandecida Más allá de los límites de Israel Porque Líbano es de Israel Aleluya El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si pues yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Si tú dices que Yahweh Es tu padre Tu Abba A ver Póngame atención acá Tú dices que Yahweh Es tu padre Pero no le honras Como lo que dices Que es tu padre Porque tú vienes Nada más al Shabbat Y a veces vienes de mala gana Igual allá Y piensas que ya Con eso tienes ganado Todo lo que el eterno Quiere O tú quieres Que el eterno Haga contigo Si yo pues Yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor ¿Dónde está mi temor? Dice Yahweh De los ejércitos A vosotros O Coanín Que menospreciáis Mi nombre Y decís ¿En qué hemos Menospreciado tu nombre? Este libro Se caracteriza Se caracteriza Por eso El eterno Dice una cosa Y el pueblo Decía ¿En qué te hemos Fallado? ¿En qué te hemos Menospreciado? No he guardado Yo el Shabbat ¿Y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Y cómo está mi vida? Ahora tú dirás Bueno, eso era para los Coanín Abre tu tanaje En Apocalipsis 1.6 Vamos para allá rápido Tú dirás Eso era para los Coanín O probablemente Para nada más Para los levitas Para los mal traducidos Como sacerdotes Sí ¿Pero cómo está tu vida? ¿Tienen Apocalipsis 1.6? A ver Léalo todos fuertemente Omen Y nos hizo Reyes Y Coanín Aleluya Tenemos doble responsabilidad Amado Pero esos son Para los que van a Reinar en el milenio Ahora Estate atento A las próximas administraciones Por lo que dije yo ayer Entró cierto temor Decir Bueno, no sea que vengas De la tribu de Adán Porque Adán no va a ser sellada Va a ser juzgada La tribu de Adán Y tú vas a decir Pero qué culpa tengo Entonces cómo sabré Si vengo de la tribu de Adán Qué me va a pasar Si vienes de la tribu de Adán Con mayor razón Arrepiéntete Porque la tribu de Adán Va a ser juzgada Como ninguna tribu de Israel Y a ti nadie te garantiza Que nada más vengas de Judá O de Benjamín O de Efraín Puedes venir de Adán Y el Eterno dejó eso Como un misterio Hasta el final Para que todo el mundo Haga teshuva ¿Te consta Si vienes de Judá? ¿Te consta Que vengas de Efraín? ¿Te consta Que vengas de Benjamín? ¿No serás de Adán? El juicio va a caer Sobre tu cabeza Te aconsejó Que te arrepientas antes Porque Mira La Tanaga Está llena de grandes misterios Y el Eterno No reveló todo Para que la gente Se arrepienta de veras Muchos de acá Y muchos de allá Pueden venir de la tribu de Adán Y no lo sabes Entonces Para que no caiga la ira Sobre tu cabeza Arrepiéntete Aleluya Dice el verso 6 El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si pues soy Yo soy padre ¿Dónde está mi honra? ¿Le honras de veras? Y si yo soy señor ¿Dónde está mi temor? ¿Le temes de veras? Dice Yahweh de los ejércitos A vosotros O Coanín Tú eres sacerdote Ya nos hizo Que menospreciáis mi nombre Y decís ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ve subrayando las preguntas Mira En el verso 2 dice ¿En qué nos amaste? Él te dio la vida Él te dio todo ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El nombre de Yahweh No tiene que ser vituperiado Entre los gentiles ¿Está? Sí No tiene que ser vituperiado Entre los gentiles Pero muchas veces Por tu culpa Es vituperiado El nombre de Yahweh Entre los gentiles Y dicen Ese se dice mesiánico Pero se comporta Como un verdadero cerdo Recuerda que este tema Es de profecía Y no se puede hablar suave El eterno no me llamó Para otra cosa Versos 7 ¿En qué ofreceréis sobre mi altar Pan inmundo? Y dijiste ¿En qué te hemos deshonrado? Soraya ¿En qué te hemos deshonrado? El eterno quiere que comamos kosher Estamos comiendo kosher Estamos guardando bien los mandamientos O como se nos antoja ¿En qué pensáis que la mesa de Yahweh Es despreciable? Entonces el eterno puso Bajikra 11 Levítico 11 Y te puso a ti y a mí Los alimentos puros Y los alimentos impuros Y nos toca entonces comer kosher Y hacerlo con amor Aleluya Y cuando ofreceréis el animal 8 Ciego para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo O el enfermo ¿No es malo? Preséntalo pues a tu príncipe ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos Pongan atención En las cajas de las ofrendas Hemos encontrado billetes rotos Y están de testigo los ancianos Billetes que les falta un pedazo Si viniera el presidente de la república Y quisieras darle un billete ¿Le darías ese billete? No contestes Porque se lo das a Yahweh En las cajas de las ofrendas Hemos encontrado corcholatas Y cuanta basura y media Boletos de camión ¿Eso le darías a Yahweh? ¿Te das cuenta? Salimos reprobados amados Y muy kadoshim ¿No? Y muy kadoshim Dice el 8 Y cuando ofrecéis al animal ciego Para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo cuando ofrecéis El cojo o el enfermo ¿No es malo? Preséntalo pues a tu príncipe Al presidente Para que se entienda ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos Ahora pues Orad por el favor de Elohim Para que tenga piedad Rajem de nosotros Pero ¿Cómo podéis agradarles Si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos Tú podrás venir Y guardas el Shabbat Y mucha danza Y comes tu pancito Pero después en las ofrendas Para los discos Y demás Pones un billete roto Ten cuidado Porque Ante los ancianos Todo se hace honrado Todo se hace honrado Aquí nada hay tracalerías Todo se hace honrado Se cuenta el dinero Ellos firman Y yo después Pongo mis manos Y hago una oración Aba Devuélveles al ciento por uno Y a veces por eso Hay tanta ruina Y tú crees que es juego Pero es realidad Porque Si yo estoy diciendo Devuélveles al ciento por uno Un billete Yo estoy orando Por los verdaderos Kadoshim Pero la Brajá O la maldición Va para todos De todos los que hacen mal No todos los Kadoshim De acuerdo Alguien que mete un billete roto Etcétera, etcétera Devuélvele al ciento por uno Eso va a recibir Y después por eso No vendes lo que vendes No tienes suficiente Amado No hagas eso No seas insensato No seamos insensatos Pensemos Dice el verso 10 Entonces que te quede claro el 9 ¿Cómo podéis agradarles Si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos En aquel tiempo entonces Presentaban animalitos Y debían de ser perfectos Pero si presentaban uno Sin un ojo Sin una oreja Cojo, etcétera, etcétera Era Era abominación para Yahweh Si se va entendiendo ¿Verdad? Verso 10 ¿Quién también hay de vosotros Que cierra las puertas O al hombre Mi altar de balde? Yo no tengo complacencia En vosotros Dice Yahweh de los ejércitos Ni de vuestra mano Aceptaré Ofrenda Tremendo Y cuidado con eso Porque desde donde el sol nace Hasta donde se pone Es grande Mi nombre entre las naciones Y en todo lugar Se ofrece a mi nombre Incienso y ofrenda Limpia Recuerda No somos los únicos Ni los mejores Yo me voy a ir a encontrar Con gente lindísima Kadosh Que clama día y noche Y esa gente Es la que le pedí al eterno Que me presentara Aquí hay Kadoshin Y aquí hay Kadoshot Y allá también Pero falta por conocer Gente muy hermosa también Porque desde donde el sol nace Hasta donde se pone Es grande mi nombre Entre las naciones Y en todo lugar Se ofrece en mi nombre Incienso y ofrenda Limpia Porque grande es mi nombre Entre las naciones Dice Yahweh De los ejércitos Y vosotros lo habéis profanado Cuando decís Inmunda es la mesa De Yahweh Y cuando decís Que su alimento Es despreciable Mucho cuidado Mucho cuidado Habéis además dicho Oh Que fastidio es este Y me despreciáis Dice Yahweh De los ejércitos Y trajiste lo hurtado Ponle lo hurtado O cojo O enfermo Y presentáis su ofrenda Aceptaré yo eso De vuestra mano Dice Yahweh Te voy a decir Lo que yo hago Para que vayas Entendiendo más amado Como se hacen las cosas acá Para que todos los pastores Amados pastores Lo hagan igual Cuando se presentan Las cajas de las ofrendas Están presentes Los ancianos Porque siempre debe De haber testigos Eso es algo Que marca la Torah Yo siempre pienso así Aba Solamente tú sabes Si aquí hay una moneda O un billete De alguien que roba Pero no tenemos aquí Asaltantes Ni secuestradores ¿Verdad? Ni allá tampoco Pero ¿Cómo está tu negocio? Porque si no pagas Lo justo A tus trabajadores Y los tratas De la patada Como decimos acá Eres un ladrón Por eso yo tengo que hacer Una oración Porque como entra Así la ofrenda Yo tengo que orar Aba Purifica esta ofrenda Devuélveles al ciento por uno Y tú sabes Aba Que solamente Quien ofrendó De un trabajo Limpio Honrado ¿Verdad? ¿Verdad? Hay muchas cosas Que tú no sabes Y que se hacen aquí adentro Habéis además dicho Dice el trece Oh que fastidio es esto Y me despreciáis Oh que fastidio Es ir el miércoles Mira yo que tú haría esto Por eso yo el miércoles Me levanto más temprano Y empiezo a trabajar Más temprano Entonces Si Aquí hay un hermano Vamos a poner Y no decir En todos nuestros propios caminos Que Cose O sea que Es costurero No sé como se llame Pues Si yo fuera tú Yo pensaría Con sensatez Y diría Me levanto dos horas antes Ya me desvelé No importa Me levanto dos horas antes Adelanto con el trabajo Y me voy a orar los miércoles Eso es si Aba Yahweh Fuera tu padre Pero como tu padre Es el diablo Por eso no vienes Así te lo digo Porque ya nos vamos despidiendo Amado Tengan cuidado Hagan las cosas con sensatez No sea que vengas De la tribu de Dan Y aunque no vengas De la tribu de Dan Recuerda que el mundo Va a ser juzgado Y nadie escapará La espada islámica Se está levantando Recuerda Todos los que hacen secuestros Y demás Vienen de Ishmael Entonces No sea que metas De lo hurtado Lo cojo O enfermo Un billete roto Una moneda toda rayada Que ya no sirve para nada Ten cuidado Cuida tu vida Yo te lo digo Por favor 14 dice Maldito el que engaña Así te habla Yahweh Hoy No a todos Porque hay Kadoshim No a todas Porque hay santas acá No a todos allá Porque yo sé que hay muchos Que temen a Yahweh Pero para aquel que Roba Hurta Y que da De explotar A sus trabajadores Es un ladrón Y entonces El eterno te dice Maldito Estás en eso Tienes que salir de eso Te dije que el tema De la profecía La profecía No son Miel sobre hojuelas Maldito el que engaña El que teniendo machos En su rebaño Promete y sacrificia A Yahweh Lo dañado Porque yo soy gran rey Dice Yahweh De los ejércitos Y mi nombre es temible Entre las naciones Aprende a adorar Al rey Aprende a adorar Al rey Te voy a decir Yo que hago En lo personal Si en mi consulta Alguien me paga Con un billete Que ya trae un diurex Ahí mal puesto Y dice Es que doctor No traje otro billete No se preocupe No Yo voy al banco Lo cambio Y entonces ya Meto mi diezmo Y me ofrenda Antes no Yo no quiero ser Maldito ¿Me entiendes? Pero no nada más Se trata del dinero De cómo está mi vida De cómo está tu vida Dos Ahora pues Juanín Esto es Esto es para los pastores Para vosotros Es este mandamiento Si no Yeres Y si no Decís Decidís De corazón Dar Acabot Honra Mi nombre Ha dicho Yahweh De los ejércitos Enviaré Maldición Sobre vosotros Cuidado pastores Si no llevas bien La congregación Y solapas el pecado Y maldeciré Vuestras bendiciones Y aún las he maldecido Porque no Os habéis Decidido De corazón Cual bendición Comet Este Hace Yahweh Que sea maldición La bendición Arónica Ponle ahí Es la Bebrajá Arónica Entonces Pongan mucha atención No cualquiera Puede dar esa bendición Eso solamente es Para los Juanín Para los que el Eterno Nos levantó Y bendito es su nombre Como Levitas No cualquiera Puede darse bendición Y tu papá Cuando bendices A tus hijos Acá Allá Y tu mamá Cuando bendices A tus hijos Juan Por eso les he dicho Tengan mucho cuidado Con sus manos Se los he ministrado Durante estos siete años En el Netilad Yadayim Tus manos tienen que estar limpias Porque si tu le Pones las manos A tus hijos Y empiezas con la bendición En ese momento Se activa una maldición Más sobre tu niño Y por eso sigue enfermo ¿Se va entendiendo? ¿Ven que no es tan fácil Amados? Vamos Me refiero Es fácil ser mesiánico Si Pero No es fácil En cuanto que la gente Es rebelde Y cuando un roe Levanta sus manos Está mencionando El Shem Bendito Es su nombre Esa bendición El Eterno La conviente En maldición Para todos Cuidado Mucho cuidado Pastores Por eso yo me guardo Guardo mis ojos Guardo mis manos No cometo ilícito No veo televisión inmunda Me aparté del mundo Para que cuando yo Levante las manos Y tu también Y recibas la braja Sea una braja Pero cuidado No guardes tus ojos Tus manos Porque estás pasando Maldición directa Sobre tus hijos Aquí está Porque tu también Ya eres Cohen Apocalipsis 1.6 Y le he dicho A los papás Que son ellos Los Cohenín De su casa Así les he dicho Varones Entonces cuidado Porque si no Entonces estás maldiciendo A tus hijos No pregunten Después por qué Viene un cáncer No pregunten Por qué después Viene una enfermedad Esa es horrible Sobre los niños No pregunten Después por qué Los niños Me están hablando Cantidad de De personas Que ahora ya son hermanos Que sus hijos Tenían Ya tienen esquizofrenia Entonces La persona pasa Al mesianismo Pero sigue siendo Católico Romano Cristiano Sigue pecando Sigue ensuciando Sus manos Y entonces El eterno Convierte esa bendición En maldición Si quedó claro El 2 Todos el 2 Omen No, 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 no Todos el 2 Y fuerte y claro Omen Entonces decídete Pastor Decídete Anciano Hacer un verdadero K2 Pero todos los Juanín En cuanto a su hogar Decídense Acerca 2 Yo me decidí Acerca 2 Porque así Ya lo traía Yo Desde niño Servirle al eterno Con todo mi corazón Mi alma Mi fuerza Mi mente Mi ser Y te estoy hablando Y te estoy diciendo La verdad No me siento El estiércol Se tenía que poner Aparte De los animales Ese no podía Ser ahí puesto Había excepciones Pero en este caso No podía ser puesto Para que fuera quemado Tenía que ser puesto aparte Bueno Aquí está diciendo El abacados Y aquí yo Os dañaré La cementera Y os echaré Al rostro El estiércol O sea El eterno Hace que Sus malajín Tomen el estiércol Y lo echen A la cara De los juanín Tú eres Goen Que estás esperando Para arrepentirte ¿Por qué no Tener bendición? Ahora ya vas Entendiendo El plan espiritual Por eso Decimos Tenemos choque espiritual Tengo choque espiritual Como es que Esa persona no está bien Porque tiene estiércol Espiritual En su cara Porque así es de maldito Y entonces Por eso no nos podemos Llevar bien Pero vuelvo a repetir Aquí hay muchos Kadoshim En este grupo En este grupo Hay Kadoshim también Y Kadoshot Y en ese bello grupo Muy grande ya Bendito es Yahweh Por tu vida Yo sé que hay muchos Kadoshim Pero si no eres Kadosh Arrepiéntete Más te vale Antes de que caigas En maldición Verso 4 Y sabréis que yo Os envié este mandamiento Para que fuese Mi pacto Con Levi Ha dicho Yahweh De los ejércitos Mi pacto Con él Fue de vida Y de paz Shalom Con las cuales Las cuales cosas Yo le di para que me temiera Y tuvo temor Y tuvo temor de mí Y delante de mi nombre Estuvo humillado La Torah De verdad Estuvo en su boca E iniquidad No fue hallada No fue hallada en sus labios En Shalom Y en justicia Anduvo conmigo Y a muchos Se hizo apartar De la iniquidad Bueno Vamos a números 25 Vamos a números 25 Para allá Tú estás haciendo Piedra de tropiezo Acá O O allá afuera Dicen ¿Cómo va el señor ese Allá a esa congregación? Pero si es un ratero ¿Cómo va la señora esa allá? Va esa familia allá Pero si son rateros Hace poco me subí a un taxi Y iba yo a un servicio médico Dice doctor Palacios Cuando usted está yendo Esta familia Le doy ya nada más la mitad Y los corrí por ladrones Y entonces ya Le callé la boca al taxista ¿Me entiendes? Allá no acepto ladrones Y si se han de tener que ir otros O tengo que expulsar a otros Aleluya ¿Para qué queremos basura acá? Gente que se arrepienta realmente Números 25 Verso 11 Finés hijo de Eleazar Hijo del Cohen Aarón Ha hecho apartar mi furor De los hijos de Israel Llevado de celo entre ellos Por lo cual yo No he consumido en mi celo A los hijos de Israel ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que pasó? Sí Y el verso 6 Y aquí un varón de los hijos de Israel Vino y trajo una madianita A sus hermanos A ojos de Moshe Y de toda la congregación O sea La paseó En pocas palabras De los hijos de Israel Mientras lloraban ellos A la puerta del tabernáculo de Rumión Y lo vio Finés hijo de Eleazar Hijo del Cohen Aarón Y se levantó del medio de la congregación Y tomó una lanza en su mano Y fue tras el varón de Israel A la tienda Y los alanció a ambos Al varón de Israel Y a la mujer por su vientre Y cesó la mortandad De los hijos de Israel Y murieron de aquella mortandad 24 mil Eso es lo que a veces Tenemos que hacer algunos O muchas veces Nosotros no alanciamos a nadie Ahora Pero si tenemos que decir Este es expulsado Está contaminando la congregación Está haciendo piedra de tropiezo No se ha querido arrepentir Sigue haciendo tracalerías Etcétera Se vaya de aquí Es basura Es estiércol Y entonces la congregación Se purifica más Y sigue creciendo Y sigue creciendo Y sigue creciendo Y sigue creciendo Bendito es Yahweh Porque si nos quedamos Con toda esa basura Se contamina todo Deja una manzana Con gusanos Entre tus manzanas buenas Y al rato No encontrarás Una sana Ese es el cuidado Que yo tengo que tener Con el rebaño Y ahora en mi ausencia Ese es el cuidado Que van a tener Los ancianos Con el rebaño Y todos Porque todos son Juanín Dice el 12 Tienes que tener en cuenta Tienes que tener en cuenta Que no nada más Esto es para un pastor Para un roe Tú eres cohen En tu hogar Y tu mujer Si tu marido No está convertido Tienes que tomar No el papel de cohen Pero vamos Tomar la autoridad Que el eterno te ha dado Te ha delegado Porque los labios Mandar en nuestras manos En nuestros ojos Tenemos que guardar El temor de Yahweh Y entonces El pueblo Busca de la boca Del que fue ungido La Torah Ocho Más a vosotros Os habéis apartado Del camino Habéis hecho tropezar A muchos en la Torah Tropezar Subraya Si tú estás haciendo Cosas malas Estás haciendo tropezar Aquí a los hermanos Allá a los hermanos Y los goyín Y en entonces Los goyínos Se pueden convertir Por culpa tuya El eterno te va a demandar Toda esa sangre Y entonces Estás bajo maldición Mucho cuidado Con nuestro actuar Decídete hacer Kadosh El día de hoy Totalmente Kadosh Porque el juicio ya Los juicios ya empezaron Amados Y se va a poner muy feo Uno de los peores pecados Es la fornicación Todos los pecados Son aborrecibles Ante la Kadosh Por eso dije Claro Desde el púlpito Y lo dije Claro Aquellos Los cuales Fueron expulsados Y se arrepintieron De corazón Y aquellos Que se fueron De la congregación Lo dije Antes de Antes de Yom Kippur ¿Recuerdan? Aquellos Que se fueron Pueden regresar Si tienen Un verdadero Arrepentimiento Pero Los que cometieron Pecado sexual No ¿Así lo dije? ¿Así lo dije? Bueno Ayer una mujer Me fue a buscar A la casa Porque quiere regresar Pero cometió Pecado sexual No No puede regresar No puede regresar Porque si El hijo de Aarón Hizo eso Y tuvo braja ¿Yo para qué Quiero una maldición? Mejor que se arrepienta En el cerro Y que se salve No peques No peques El Eterno Todavía no acaba De juzgar Esta congregación Porque todos Los que han Pecado sexualmente Así es Los que no Hicieron un auténtico Arrepentimiento Más vosotros Os habéis apartado Del camino Habéis hecho tropezar A muchos En la Torah Habéis corrompido El pacto De Levi Dice Yahweh De los ejércitos Ahora Vamos a números Dieciocho Vamos a números Dieciocho Por favor Números dieciocho Vamos para allá Amados Diecinueve Todas las ofrendas Elevadas De las cosas Kadosh Que los hijos De Israel Ofrecieron a Yahweh Las ha dado Para ti Para tus hijos Y para tus hijos Contigo Por estatuto Perpetuo Pacto de sal Perpetuo Es delante De Yahweh Para ti Para tu descendencia Contigo Recuerda Por eso Yashu HaMashé Dice Ustedes son la sal Del mundo Eso ya lo tienes Tanto En el Brijadashá Y ahora que vamos a ver Los cinco libros De Moshe Vamos a explicar Más claramente La sal Evita la corrupción La sal Evita Que las bacterias Crezcan Etcétera Etcétera Por eso El pescado Se sala Ahora Dice Yahweh En el 20 Yahweh dijo Aarón De la tierra De ellos No tendrás edad Ni entre ellos Tendrás parte Yo soy tu parte Y tu heredad En medio De los hijos De Israel Bendito es el Abacadosh Dice el 32 Si no llevaréis Pecado por ello Cuando hubieres Ofrecido La mejor Parte de él Y no contaminaréis Las cosas Kadosh De los hijos De Israel Y no moriréis Es mucho Vamos aquí está hablando De los levitas Pero recuerda Que si el eterno Te hizo Cohen En Apocalipsis 1 6 Tú tienes No tienes que llevar El pecado Tienes que ofrecer Siempre lo mejor De tu vida Una vida en Kedusha Vamos otra vez A Malají Malakías Malají Mi mensajero Aleluya Dice por tanto El 9 Capítulo 2 Verso 9 Por tanto Yo también Os he dicho Viles y bajos Los he hecho Perdón Viles y bajos Ante todo el pueblo Así como vosotros No habéis guardado Mis caminos Ni en la Torah Haceis excepción De personas Ahora quiero hacer Una aclaración De una vez Para que al ratito No me quiten el tiempo El eterno Puso en mi corazón Hay mandamientos Específicos Que uno siente Que hay que hacer En cierto tiempo Nada más Yo dije El eterno Puso en mi corazón Que empiece a bendecir A todas las familias De esta congregación Así lo dije ¿Verdad? Hubo un tiempo Específico Hubo un tiempo Específico Para bendecir Y entonces Los miércoles En Shabbat En Shabbat En Shabbat en la mañana En Shabbat en la tarde O cuando nos veíamos Que hubiera un Roscodesh Decía yo Pasen cinco familias Pasen diez familias Pasen Pasen por favor Los que vienen solos A la congregación No tienen familia aquí Y somos tu familia Pues Pasen las hermanas Que no tienen familia Etcétera Y bendije a todos Llegó un momento Que dije ¿Alguien más? No Ya no Perfecto Se acabó ese ciclo Yo no me guío Por mis emociones Porque si tú me pides Ahorita esa bendición Ya no te la voy a dar Te voy a explicar Por qué Porque lo tomaste A juego A broma Y dijiste Después Después Y ese después Ya no hay Porque si yo Doy esa bendición Otra vez Yo violento Lo que el eterno Me mando Y yo no quiero Una maldición Para mi vida Si se entiende Si tú entras Y quieres una bendición Porque estás enfermo Pero esa bendición Ya se fue Por eso Fueron muchos días A ver Levanten la mano Los hermanos De esta congregación local Porque tenemos Y benditos sean Los que Los que llegaron Hoy de visita Los miembros De esta congregación Que pasaron A la bendición Levanten su mano Pero alta Aleluya Miren Ahí están ¿Por qué tú no pasaste? Bájenla por favor Amados ¿Por qué tú no pasaste? Por rebelde Nada más No hay otra explicación Pero ya no Por favor Ya no me digan No me puede usted Dar la bendición Que usted dio No, ya no Ya no Ya pasó Yo no voy a violentar Lo que el eterno Me dicta Como una orden específica Se acaba ese ciclo Y viene otro Aleluya Si me juzgas de malo Ese es tu problema Pero yo voy a obedecer A Yahweh Aleluya Ahora Estoy siendo injusto No ¿Alguien más? No, ya no ¿Alguien más? No, ya no Pregunté a los ancianos Todavía ¿Alguien más? No, ya nadie Nadie Perfecto Se acabó Por lo tanto Al rato no anden Con caprichitos Del diablo No me da usted Subvención La bendición que usted dio Tremendo ¿Verdad? Quiere decir que no hemos entendido Todavía no tenemos madurez Dice el 10 No tenemos todos un mismo padre No nos ha creado un mismo Elohim ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Subraya ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres Subraya ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? Subrayalo amados Subrayalo porque te hace Te hace mucha falta crecer el uno contra el otro Y es que amados Eso se encuentra en todas las congregaciones en el mundo Porque siempre va a haber Porque siempre va a haber trigo y cizaña Muchos aquí han sido desleales No con el Rohe Con Yahweh Con Yahweh ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres ¿Por qué hay deslealtad? Porque siempre va a haber gente que tiene estiércol en la cara Recuérdalo Y una persona que tiene su cara limpia Su rostro limpio Cuando la persona está llena del Ruajacodis Aquí tenemos varios hermanos y varias hermanas Y nos visitaron del extranjero Muchos hermanos y hermanas Que tienen su cara radiante Porque tienen el Ruajacodis Guardan bien la Torah No tienen estiércol en la cara No son desleales No se espanten pastores Amados Amados Sahim Problemas hay Así como tú Hablas Rohe Fulano Sin ser irreverente El Rohe Sutano El Rohe Perengano No quiero mencionar nombres Rohe Tengo este problema Con estas familias Etcétera Aquí también lo hay No creas que Estás sufriendo solo Amado Precioso Familias que se aprovechan Unas de otras No les pagan lo justo Los explotan Tremendo ¿no? ¿No que tenemos un mismo Padre? No Tu Padre es el Diablo Para aquel que hace eso Mi Padre es Yahweh El Padre de muchos aquí Es Yahweh Sebaot El Padre de muchos allá Es Yahweh Sebaot Pero desgraciadamente No de todos ¿Por qué pues Nos portamos deslealmente El uno contra el otro? Profanando el pacto De nuestros padres Pensaba yo Dice bueno Uno dice La esclavitud Ya se acabó No amado La esclavitud No se ha acabado Incluyendo Entre muchos Que se dicen Mesiánicos Hacen trabajar Vale redundancia Sus trabajadores Más de lo debido Se enferman Y no los ayudan ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Te necesito aquí ya Esclavos Desleales Y se dicen hermanos No todos los que están acá Son mis hermanos Porque hermanos Dice Yahshua Mashiachim Somos los que guardamos La voluntad del abacadosh Hacemos la voluntad Del abacadosh ¿Está? Pero una persona Que tenga como esclavos Algunos Que no les paguen Etcétera Hagan esto ¿Podrán ser misaín? No te espantes Por eso lo estoy diciendo Antes de que yo me vaya Porque si el Eterno permite Regreso prontamente No vayas a pensar Que me lavaron el coco Con otras ideas No De por si siempre pienso así Y aquel que no esté cumpliendo Bien la Torah Te voy a nombrar Por tu nombre Ya no te voy a decir hermano Ya no te voy a decir hermana Por tu nombre Y bien que vas a saber Tu pecado Claro que si Lo vas a saber Dice Prebaricó Judá Y en Israel Y en Yerushalayim Se han cometido Abominaciones Porque Judá Ha profanado El santuario de Yahweh Que él amó Y se casó con hija De Dios extraño Yahweh cortará De las tiendas De Jacob Al hombre Que hiciera esto Al que vela Y al que responde Y al que ofrece Ofrenda a Yahweh De los ejércitos Fíjese como dice El trece Pongan mucha atención Al trece ¿Quién está atento amados? Y esta Otra vez Haréis cubrir El altar de Yahweh Y esta vez Perdón Haréis cubrir El altar de Yahweh De lágrimas De llanto Y de clamor Así que no miraré Más a la ofrenda Para aceptarla Con gusto De vuestra mano Puedes ponerle Un Una Una frase Allá Arribita Hay lágrimas De risa Hay lágrimas De risa O sea Cuando estamos Con mucho gozo Y estamos contentos Nos reímos Pero de Lloramos Pero de risa Aquí Yahweh está diciendo Que va a haber Lágrimas Pero de llanto Y tú dirás Pero no Nada más las lágrimas Son en el llanto No A veces hemos reído Y hemos llorado Así es Y esta vez Y esta otra vez Perdón Haréis cubrir El altar de Yahweh De lágrimas De llanto Lo está aclarando El eterno Y de clamor Por eso Más vale Que sigan Viniendo a orar Y lo hagan bien Y los que no Vengan y oren Así que no miraré Más a la ofrenda Para aceptarla Con gusto De vuestra mano Más diréis ¿Por qué? ¿Por qué Yahweh Ha atestiguado entre ti Y la mujer de tu juventud Contra la cual Ha sido el real Siendo ella tu compañera Y la mujer de tu pacto? No hizo el uno Habiendo en él Abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba Una descendencia Para el ojín? Guardaos pues En vuestro espíritu Ahora Todos los varones Subrayen esto También las mujeres Y no seáis desleales Para con la mujer De vuestra juventud Hay mucho más Que explicar Del profeta Malají O sea De mi mensajero Dice Yahweh Y no deseáis desleales Para con la mujer De vuestra juventud En el audio De cómo educar A los niños Y a los adolescentes No recuerdo Si lo menciono O en el tema Del matrimonio Digo que hay Tres Tres pasos fuertes En la vida Del hombre El nacimiento La adolescencia Y la edad De los 50 años El nacimiento Todo lo recibe Por el cordón umbilical Pero no pasa La sangre Recuerda La adolescencia No se es Ni niño Ni tampoco Hombre Que se es Y entonces Empieza el cambio De voz Etcétera Empieza a salir El vello La barba Etcétera Los 50 años El hombre Que no conoce A Elohim Busca a otras mujeres Porque su mujer Le parece ya Vieja Gorda Y fea Y no se ha dado cuenta Que él está igual De viejo Gordo Y feo No se da cuenta Está ciego Tremendo ¿No? Tremendo ¿No? Dice No Ya está muy ¿Y tú cómo estás? Ya pelón Y no tienes nada Ya Tremendo Les voy a decir algo Solamente A los hijos De Israel Incluir Aunque seamos calvitos Seguimos siendo felices Y hombres En todo Bendito Yashua Mashiach Por eso Guarda Torah Tendrás Braja Tendrás bendición Aleluya Si tienen dudas Los varones Después de Shabbat Te pueden hacer preguntas Con mucho gusto 14 Más diréis ¿Por qué? Bueno perdón Ya lo leí 16 Porque Yahweh Elohim de Israel Ha dicho Que él aborrece El repudio Y al que cubre De iniquidad Su vestido Dice Yahweh De los ejércitos Guardaos pues En vuestro espíritu Y no seáis desleales Habéis dicho Hecho cansar a Yahweh Con vuestras palabras ¿No será que ya tienes Cansado a Yahweh Con tus lágrimas De cocodrilo Tus oraciones? Y decís ¿En qué le hemos cansado? Subraya En que decís Cualquiera que hace mal Agrara a Yahweh Y en los tales Se complace O si no ¿Dónde está El elujín De justicia? Todo el tiempo Repelando Contra el abacador Dice el 3 He aquí yo envío Mi mensajero El cual preparará El camino Delante de mí Vendrá súbitamente A su templo El Adón A quien vosotros buscáis Y el Malak Del pacto A quien deseáis Vosotros Y aquí vienen Ha dicho Yahweh De los ejércitos ¿Y quién podrá Soportar el tiempo De su venida? Ya viene Yahshua ¿O quién podrá Estar en pie Cuando él se manifieste? Ya viene Yahshua HaMashiach A Him Tiembla Porque él es Como fuego purificador Y como jabón De lavadores Aleluya Y se sentará Para afinar Y limpiar La plata Porque limpiará A los hijos De Levi Los afinará Como a oro Y como a plata Y traerán A Yahweh Ofrenda en justicia Eso va a ser En el milenio Y será grata A Yahweh La ofrenda de Judá Y de Yerushalem O Yerushalem Como en los días pasados Y como en los años Antiguos Ahora Quiero dejar Hasta aquí Voy a continuar Pongan mucha atención Cuando tú vas Al médico De tu confianza Al médico De tu confianza Le dices Doctor Revíseme todo Y hasta Yo lo he administrado En otros audios Llevas un papelito Al menos los que son pacientes Vamos Inteligentes Y dicen Bueno Doctor Si le comenté Que tengo dolor de cabeza Si Si me comentó Usted Si No quieres que se te pase nada Porque quieres Aliviarte O sea Quieres estar sano Físicamente Bueno A eso hemos venido hoy Esta preciosa mañana De Shabbat Déjate examinar Por el Baha Kodes Y quítate todo Hoy Quítate todo Hoy Fíjense lo que Lo que voy a decir Porque pudiera suceder Pudiera suceder Pudiera Pudiera suceder Muchos que no vienen Los miércoles Te podías llevar La sorpresa De que ni te enteras Porque el eterno Te pone un velo Y tú vienes a Shabbat Y ya no estamos acá Y trágate esa Perdóname la expresión Va a suceder Puede suceder El eterno se va Y vas a tocar Y vas a lagrimear Y ya no va a haber nadie acá Puede suceder Que el eterno diga El rebaño para este lado Cuidado amados Cuidado Mucho cuidado Teme a Yahweh Un hermano A un hermano No se le dice tonto Pero parece ser Que hubiera muchos tontos Que se dicen hermanos En la tierra Porque lo he ministrado Vamos Si se tiene una tienda Tú crees Que lo que vas a vender De siete De la noche A nueve de la noche Que hacemos oración Aquí los miércoles Si no vendes eso Te vas a morir de hambre Si no le pones Un litro más Si no pagas Un pasaje Desde luego Estamos hablando Fuera de Shabbat Si no le pones gasolina Tu carro Etcétera Crees que el eterno No te lo va A multiplicar No serás un insensato Vamos Hasta otra idea Les decía yo A los hermanos El miércoles Hay una tienda Y el papá Le dice a los hijos Quédense entonces Quédense Yo me voy a orar Voy a aclamar Voy a gemir Pero se queda Toda la familia Aplastadota ahí A ver si venden Un pan bimbo más Y se hacen más ricos ¿No? Amados No hay otra forma De hablarle al rebaño No hay otra ¿Crees que porque vendas Dos o tres refrescos más En tu tiendita? O dos o tres Garnachas más Piensa Piensa Los miércoles en la mañana Yo tengo mucho trabajo Pero al otro día También tengo mucho trabajo Y no dejo de venir Los miércoles Aquí estoy Y tú no Tú no Tú no vienes Te molesta el venir Oh que bien fastidia ¿No? El eterno Piénsalo Piénsalo Verso 5 Y vendré a vosotros 3.5 Para juicio Por eso hice un stop Un alto ahí Y seré pronto testigo Contra los hechiceros Y adúlteros Contra los que juran mentira Recuerda No digas Ah no pero yo no soy brujo O yo no soy un adúltero Pero vamos Le estás haciendo al payaso Diciéndote mesiánico Pero tienes estiércol en la cara No lo tomen Para todos Cada quien sabe Quien es K2 Aleluya Te dije que ibas a venir A un tema de profecía O te dije que te iba yo a contar Chistes y cuentos No verdad Contra los que juran mentira Y los que defraudan En su salario Subrayen Todos por favor Esto yo lo subrayé Desde hace años Porque yo también tengo trabajadores Al jornalero A la viuda Y al huérfano Y a los que hacen injusticia Al extranjero No teniendo temor de mi Dice Yahweh de los ejércitos Mira Pensabas que eras salvo Pero si danzaste bien bonito En la fiesta de Sukkot Y no eres salvo Fíjate te tengo esa noticia Y no eres salva Te tengo esa noticia Y danzaste muy bonito Cooperaste para la fiesta Y Lo importante es la salvación Te das cuenta Lo importante es la salvación Van a cambiar Tienen que cambiar muchas cosas Para bien Para bien Para bien No agregar doctrinas de hombres No la Torah Con la Torah Es más que suficiente No necesitamos otro libro Bendito es Yahshua Mashiach Porque yo Yahweh no cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido consumidos Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado De mis leyes De mis bisbote Y no los Las has guardado No los guardaste Volveos a mí Fíjate como te da otra oportunidad Hoy Subraya Vuelvete a Yahweh Vuelvete a Yahweh Aj Ajot Del mundo Vuelvanse a Yahweh Aquí de la que y la local Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Mira Que sencillo está De venir la bendición Del abacados Te vuelves a Yahweh Te arrepientes Te va a ir bien Pero vuélvete Y el hecho de volverse Es volverse de todo corazón Espíritu Alma Cuerpo Todo Así como está la congregación Yo sé que algunos salen a trabajar Fuera Valga la redundancia Pero muchos no Debería estar así la congregación Los miércoles Debería estar así esa congregación Los miércoles también El día de oración Así como están ahorita O como cuando llegan más En la tarde Así debería estar la congregación Y seríamos del agrado de Yahweh Aleluya Bendito es Yahshua Dice el 7 Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis bot Y no las guardasteis Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Yahweh de los ejércitos Más dijiste ¿En qué hemos de volvernos Uraya? Pero si yo soy tan santo Antes era guadalupano Y juquilero Pero ahora no Mi eloquina es Yahweh No es cierto Sigue siendo la juquila O el santo fulano O sea En pocas palabras El diablo pues Para que se entienda Le pongas el nombre Como le pongas ¿En qué hemos de volvernos? Estoy tan bien ¿En qué me voy a volver? Estoy tan bien Amados Nos falta mucho Y este tema Me lo puso el Eterno Ayer mismo en la mañana Porque yo no iba a ministrar Entonces Por algo me lo puso ¿No? ¿O es casualidad? No Por eso ni una bendición más Se acabó O sea Todo tiene un ciclo Por favor Aleluya Los que no entraron Al arca A tiempo Estoy seguro Que se lamentaron Y dejaron Más de las uñas En la madera Del arca Tratando de abrirla O sea Que te pase eso ¿En qué hemos de volvernos? Ahora Estos versículos Que yo voy a leer No los voy a leer Para que me den dinero ¿Eh? Como los pastorcitos Cristianos del diablo Incluyendo muchos Que se dicen mesiánicos Lo vamos a leer Porque es nuestra obligación ¿Robará el hombre A Elohim? Pues vosotros Me habéis robado Y dijiste ¿En qué te hemos robado? A ver Ahora pongan atención Mucha atención Acá Mucha atención Pongan mucha atención Si están atentos Y te gozas Mira Para alguien Que quiere ser caduz Se goza con estas ministraciones Porque dice Si yo quiero ser santo Yo quiero ser caduz Quiero estar bien Ante el abacaduz Se han expulsado De esta congregación Muchas familias Disquepudientes Y sigue cayendo Lo mismo Porque Yahweh Es el que sostiene Esta obra Nadie la sostiene Más que Yahweh Aleluya Hace mucho tiempo Se tuvo que expulsar Al señor Don fulano De tal ¿No? Tiene usted que abandonar A esta congregación Por esto y esto y esto Aquí están los testigos Yo te llamé primero Te llamé con un testigo Te llamé con dos No entiendes Fuera de acá Volvieron a entrar Los ancianos El Shabbat Después del Shabbat siguiente Porque nunca se levantan Ofrendas en Shabbat Ni diezmos en Shabbat Es una enseñanza Es una enseñanza Amados pastores Contaron Lo mismo Aleluya Aleluya O sea ¿Qué quiere decir? Que ese fulano O esa fulana O esa familia No diezmaban Se hacen locos Y una persona Que no diezma Está bajo maldición Te dije que te iba yo A decir Estos versículos No para que me des dinero No Aquí no se hace eso Tú lo sabes Ustedes lo saben Amados O estamos cobrando dinero Por los audios Que se descargan En internet No amados El Etero No me habló para eso No, no me habló Para estar de limosnero No me habló para eso Sé cuáles son mis derechos Pero también sé Cuáles son mis obligaciones Ahora Dice ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos Y ofrendas Y es lo que te digo Se han ido cantidad de gente Disque pudiente Sigue cayendo lo mismo Aleluya Malditos sois con maldición Porque vosotros La nación toda Me ha robado Me habéis robado Trae todos los diezmos Al alfolí Y hay alimento En mi casa Y probadme ahora en esto Dice Yahweh de los ejércitos Si no abriré las ventanas De los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Es la única vez Que el Eterno Permite ser probado No hay otra Cuestión en la Tanaga En la cual el Eterno Diga pruébame Fíjate que curioso Porque eres Coen Todos los Tenemos una responsabilidad Mayor todavía Los levitas Tenemos una responsabilidad Tenemos que Si alguien recibe Diezmo Tiene que diezmar Del diezmo Ahora Ha habido algunos Correos electrónicos Y me dicen Rue pero es que antes Era Era especie Si claro que si Alfolí es un granero Mira esto Tiene forma de granero Tiene forma del arca Del alianz Perdón Del arca de Noaj Tiene forma de muchas cosas Pero realmente Somos Kadoshim Entonces se traía el grano Y entonces lo repartían La Truma Para el Coen Los diezmos Para el Levita Eso ya lo hemos estudiado Lo vamos a estudiar Con los cinco libros De Moshe Pero la situación Es esta Yo no soy campesino Soy médico cirujano ¿Qué hago? Lo tengo que diezmar En dinero Y de ahí pagamos luz Junto con tu dinero Que no es nuestro dinero Es de Yahweh Pagamos la luz Pagamos el agua Hacemos tarjetas Hoy se van a hacer Otras 120 mil tarjetas Seguimos maquilando discos Pagamos el internet Pagamos la descarga Cada mes De la descarga De los audios De internet Se necesita el dinero Entonces Esa es la respuesta Que buscaban tantos Preciosos Ajín Que me habían escrito Correos Si traemos costales De papas Le vamos a ir a pagar Con el costal de papas Al del internet En este costal de papas Cóbrate No Nos da una patada Él quiere dinero Se entiende O sea También seamos juiciosos En eso Amados Ajín Les pido ese favor Trae todos los días Mozaralfolía Y alimento En mi casa Ahora La Torah es alimento Entonces A todos nuestros amados Visitantes Que vinieron hoy Al ratito Voy a tener El gusto El privilegio Porque es un privilegio Ministrar a los hijos Del eterno Se les regala un disco No es alimento Mejor que una papa Aleluya Porque eso le salva su alma La Torah De Yahshua Reprenderé también Por vosotros Al devorador El once Y no os destruirá El fruto de la tierra Ni vuestra vida En el campo Será estéril Dice Yahweh De los ejércitos Las plagas Como la langosta El devorador Es el diablo Y lo he ministrado Pongan atención Acá Muchas veces La gente Raya Le dan su raya Y casi O todo el dinero Se le va en medicinas En médico Etcétera El diablo dice Esto es mío ¿A dónde vas? Porque la persona No diezma Aquí no lo vamos a hacer así De poner sobrecitos Para ver quién diezma Y quién ofrenda No, no, no Nunca lo hemos hecho Ni lo voy a hacer Porque es por una orden Que me dio el abacadós Las cuentas son Todo se maneja transparente Tú lo sabes Y las cuentas son Con el abacadós El abacadós Sabe Perfectamente Bien Si yo diezmo O ofrendo Claro que lo sabe Y yo no tendría Ninguna autoridad Para estar aquí Ministrando Si yo fuera El primer ladrón De la congregación Dice el doce Y todas las naciones Os dirán Muy dichosos Porque seréis Tierra deseable Dice Yahweh De los ejércitos Entonces tú pones Un negocio Y prosperas Pones todo Y prosperas Eres bendecido Vuestras palabras Contra mí Han sido violentas Dice Yahweh Y dijiste Que hemos hablado Contra ti Otra vez Subraya Habéis dicho Por demás Es servir a Elohim Que aprovecha Que guardemos Su Torah Y que andemos Afligidos En presencia De Yahweh De los ejércitos Decimos pues ahora Muy dichosos Son los soberbios Y los que hacen Impiedad No solo son prosperados Sino que tentaron A Elohim Y escaparon Entonces De que se trata Aquí La palabra del eterno Que por ver Anótalo Si quieres Ahí en Tutanaj O en tu libreta Por ver prosperar A los malos Por ver prosperar A los impíos Muchos dicen Para que sigo A Yahweh Miren ese es Jujilero Y le va a revivir Si pero se va a ir Al infierno Con todo y su dinero Vamos ni su dinero Ni los huesos Se va a ir